Música Y bueno, me imagino que contento por el resultado y por el abultado número de goles. Sí, la verdad que sí. A pesar de la derrota que tuvimos allá en Mendoza, supimos lo que tuvimos que jugar, como lo hicimos en el primer partido. Creo que hoy se demostró que estamos para grandes cosas. Creo que el equipo jugó como había jugado con Mendoza, se dieron los goles. Y creo que el juego se demostró claro que fuimos justo ganadores. ¿También se dejó en claro que se puede jugar con esta línea de juego en primera? Seguro que sí, hay más espacios. Por ahí tenemos más riesgos en tema de defender. Pero bueno, el juego está, los jugadores están y la actitud que tenemos cada uno adentro y afuera de la cancha es muy importante. ¿Cómo te sentís vos en lo personal, ingresando bien en el complemento? Bien, la verdad que bien. Trato de darle aporte lo que me pide Matías. Está lo mejor de uno y bueno, como siempre, trata de dar lo mejor en la parte individual y grupal, que es lo fundamental que a Banfield le tengo que dar muchas cosas porque me agradeció a mí en lo personal. Así que bueno, yo estoy muy contento. Así que bueno, espero hacerlo de esta forma y mucho mejor porque me queda para mejorar varias cosas.